Y muy bien amigos míos, damos comienzo así a una nueva edición de Doom, en esta ocasión dirán que va a traer Canito en Doom, bien efectivamente amigos míos, nos quedaron muchos secretos por descubrir en este extraordinario título de In The Software, en esta ocasión recordar un poco que ya nos pasamos todo el juego, muchas gracias a todas las personas que me apoyaron en este proyecto, pero en esta ocasión les voy a mostrar algo, les voy a traer los temas, quiero desbloquear los mapas clásicos. Ya les mostré un video sobre la planta nuclear, que ya es el secreto que fue más visto a nivel de la In The Software, la misma In The Software mostró este secreto en donde podríamos descubrir un fragmento del mapa dentro de la campaña de Doom 2016, vale chiquitas, entonces bienvenidos a los mapas clásicos, nos vamos a buscar el secreto, para eso es este video. Primero que nada vamos a comenzar con un gran secreto, que está en la misión número 1, en las instalaciones UAC, así que chiquitas, vamos allá a las instalaciones UAC, cuando tengan todos los mapas y quieran descubrir los secretos, hagan esto, sigan mis instrucciones y no se pierdan en el camino amigos míos, así que nos vamos a las instalaciones UAC. Muy bien amigos, primero que nada es para mostrarles un poco cuáles son las reglas que tienen que seguir, bien, primero que nada ustedes van a iniciar, esta es la primera parte del Doom, la primera parte, la primera misión en las instalaciones de la UAC, en esta ocasión solamente tienen que seguir un poco, yo voy a ir cortando el video y les voy a ir mostrando poco a poco el fragmento del mapa donde deben ir, vale, ok. Así que comenzamos, empieza desde acá y vamos hacia allá. Ok amigos, bien, llegamos a este punto de control en donde, en la parte de la misma instalación UAC, todo esto es en el mismo mapa, vamos entonces aquí, tenemos este acceso a la puerta donde nos vi una llave azul, bueno, ustedes saben que la llave azul está por acá, bien. Así que, voy a mostrarles desde acá más o menos, para que la gente no se pierda, no se pierda un poco, entonces quiero más o menos ser lo más explícito posible y que sepa, que sepa dónde ir, vale. Entonces, entramos a la llave azul, ok, de acuerdo, ningún problema, todo bonito, hermoso, lindo, ok, bien, en esta parte es donde viene el gran secreto. Bueno, descubriendo algunas cosas por ahí, me dediqué un poco a descubrir y estoy en la idea de descubrir más y más y más. Bien amigos, para eso, diriqué por acá, vale, se van por acá abajo, vale, van a llegar por acá, voy a, no voy a cortar el video, bien, llegan a este punto, ¿cierto? Ok, bueno, acá van a tener que matar un poco de demonios para que no los molesten, vale, ok. Cuando llegan hasta acá a este punto, aquí hay, hay algo, pero les dejen eliminar todos estos demonios porque están defendiendo una zona que sí, efectivamente hay algo. Así que, vale, bien, punto control alcanzado. En este momento, si ustedes ven esa puerta, pero acá hay algo, mira, voy a matar a este personaje, ustedes se meten acá y pulsan E. Sabemos que cuando hay una palanca de por medio, hay algo, hay algo que y de software se la hay, que se le, efectivamente se ha descubierto el secreto. Y amigos míos, tenemos el mapa número 1, un fragmento del mapa número 1 de Doom 2. Así que, chiquita, este es nostalgia pura, este es el secreto que está en la primera, en el primer sector de Doom, así que es súper fácil para comenzar un gran secreto. Así que vamos a pulsar este botón. Esto es todo, debiera mantenerse igual que Doom. Todo, todo, bien, vale, acá tenemos otro botón más. Ok, todo eso, bajado a la plataforma, amigos míos, les presento un fragmento, un pequeño fragmento del primer mapa de Doom 2. Ahora, ¿quieren ver el mapa completo? Bueno, entonces sigan viendo el video y pasamos a jugar el mapa completo. ¿Quieren recordar un poco cómo eran los pasos? Efectivamente, chiquitas, vamos a derribar todo esto. Está la palanca, la pulsan, suena la musiquita épica de los años normales. Y se abre esta puerta de forma extraordinaria, amigos míos. El primer mapa clásico en el primer mapa del Doom 2016. Así que, como dije, ¿quieren acompañarme a vivir todo el mapa completo? Bueno, quédense y síganme. Y bien, amigos, lo prometido deuda, como les dije, quédense en el video. Y si quieren vivir la experiencia completa del mapa, del fragmento que encontramos en el primer mapa de la UAC del año 2016. Se los presento, amigos míos. Hemos desbloqueado mapa clásico Doom 2. Entrada. Este es el mapa clásico que se encuentra en el primer mapa, como digo, del Doom 2016. El secreto está hecho. Y ahora les muestro el mapa completo. Y vamos allá, chiquitas. Y de software, aquí, aquí hizo algo fantástico. Algo fantástico. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le puede pedir? Motosierra encontramos. Todo lo que estaba en el año 90 se mantiene. La motosierra efectivamente se encontraba acá. Toda la persona, las personas de la vieja escuela sabe, sabe que la motosierra estaba acá. Así que vamos a estar con motosierra. Mucha gente, ¿les gusta la motosierra? Así que vamos allá. Ok. Vale. Bien, 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 bien. Tenemos uno más. Tenemos uno. Ok. Esa. Bien, tengo pura pistola nomás. Vamos a esperar que Canito no pierda. Ay, dale. Agárrala. Bata. Eso. Ejecuciones. Ejecuciones en los años 90. Qué hermoso hubiera sido en ese tiempo, en el año 90, hacer todo esto. Vale, vale. Bien, vale. Ok, ok, ok. Vale. Esa esfera te quita mucho. Te quita mucho. Bien. Todo esto se mantiene. Todo esto se mantiene. Uy, estos personajes. Pegan más que en el Doom 2016. Vale, vale. Ejecuciones. Oh, dale. Bien, bien, bien. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Congelalo. Vale. Abajo. Bien, amigos. En este momento ahora les voy a mostrar el fragmento que encontramos en el Doom 2016. En el secreto. Y se los presento. Acá está. Este es el fragmento que encontramos. En ese entonces. Vale, vamos, vamos. Aquí solamente vamos a dar círculos. Vamos, vamos, vamos. Mata, 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 mata. Ok. Disparo, headshot. Headshot, headshot. Vale. Ok. Otro más. Bueno, como les decía. Este es el fragmento que encontramos en el secreto. Vale, vale. Ok. Bien. ¿Qué tenemos acá? Recordar que en el secreto presionamos estos dos botones. Eso los baja. Bien. Acá. Se mantiene todo igual. No hay problema. Bien. Entonces en este caso vamos a tomar esta medicina que daba más 3 de HP. Y todo esto, amigos, se mantiene. Ok. Vamos allá. Vale, vale, vale. Ok. Ejecución. Arriba. Dale. Ok. Muerto. Muerto. Súper fácil. Bien. Presionamos este botón. Lo que no recuerdo acá. Acá se supone que había un secreto. Pero me parece mucho que era en otra edición. Acá hay otro secreto. Vale. Ok. Ejecución. Abajo. Un botón secreto. Y este secreto. Este botón. Me parece mucho que habría otra puerta por acá. Efectivamente, amigos. Abre la puerta. Acá. ¡Oh! Ahí está la escopeta. Vale. Vamos. Ok. Ok. Todo. Todo se mantiene. Y The Software decidió hacer el tema. Pero todo lo mantiene. Todo lo mantiene. Todo lo secreto. Todo igual. Así que. No está bien. Tenemos la escopeta. Bien, amigos. La escopeta. Aquí nos contempla en Doom 2016. La primer arma que tenemos en el Doom. Dicho Doom. Muy espectacular el título, amigo mío. Todas las personas, como digo. Todas las personas que tienen duda aún en comprarlo. No lo piensen más. Comprenlo. Se están perdiendo un gran título. Bien, amigos. Nada más que revisar. Pulsamos. Y acá está la salida. En ese entonces, este mapa era muy corto. Muy corto. Y listo. Se acabó. Esto era el primer mapa de Doom 2. La salida completa. Tenemos la medicina. Pulsamos el botón. Y. Y. Nos vamos. Afuera. Amigos míos. Primer secreto del primer mapa. Doom 2. Entrada. Espero que les haya gustado el video. Soy Canogamer. Y sigan visitando el canal. No olviden visitar las redes sociales. Facebook, GoblePool y Twitter. Espero que les haya gustado. Déjame un like. Comentarme. Y dime si quieren que aparezca más secreto en el canal YouTube Canogamer. Que quieren que muestre todo lo de Doom. Nada más. Me despido. Y. Esto fue todo con el primer mapa secreto clásico. En Doom 2016. Adiós. Amigos míos.